Paseate en medio de tu pueblo Señor, necesitamos que tu presencia se haga evidente Espíritu Santo yo quiero sentir, aún físicamente quiero sentir tu gloria en medio nuestro Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús, Amén Yo leo Lucas 1 versículo 26, dice así lo tiene Lucas 1 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida El Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios Yo dije que no hay nada imposible para Dios Entonces María dijo he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Dígala cinco hermanos el poder del altísimo te cubrirá Dios se presenta a una mujer llamada María La cual todos conocemos Y que desde la religión tradicional nos enseñaron pues cosas tal vez erróneas Pero que en ella hay contenida mucha revelación Quiero hablar de Dios Yo con María Como referente de la mujer y como referente de la iglesia Dios se acerca a ella para darle una noticia Para hacer algo sobrenatural Pero le dice algo Le dice eres muy favorecida Llena eres de gracia Cuando Dios dice que eres muy favorecido Que eres lleno de gracia Quiere decir que lo que viene de ahí en adelante Es diferente a lo que había pasado hasta ese momento Dios quería llevar a María Y creo yo que quiere llevar a su iglesia A un nuevo nivel A una nueva etapa A una nueva temporada Era algo desconocido para ella Era algo desconocido para ella lo que venía Pero no iba a ser algo hecho por la fuerza humana Ni a la manera natural sino que iba a ser algo hecho por el Espíritu Santo Ser favorecido Ser lleno de gracia Significa Que hay sobre ti un poder sobrenatural Que moverá las circunstancias Moverá las personas Moverá las situaciones Para que tú seas bendecido Para que el beneficio sea para ti Para que tengas puertas abiertas Como en el 2014 Bendecido significa Tener ventaja en todo A causa de lo que Dios ha hecho sobre ti No sé cuántos bendecidos están aquí Y yo creo que La iglesia Que abre las puertas A los sobrenaturales La iglesia bendecida Y la iglesia favorecida Ahora mire esto María representa a la mujer Pero María representa a la iglesia Las dos cosas para mí Más importantes en la vida de un ser humano Es su relación con Dios Y la relación con su pareja ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir En mi vida por lo menos Y en la vida Creo que de mi esposa Las dos cosas determinantes De toda nuestra vida es Mi relación ¿Cómo está mi relación espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y después de eso ¿Cómo está la relación con ella? ¿Cómo está la relación de ella conmigo? ¿Está alguien así? Ahora fíjese Si hablamos de la mujer Que representa a la iglesia Lo más importante En su vida será Su relación con Dios Y la relación con el hombre Y cuando hablo hombre No hablo solamente el esposo Porque hay unas Que no están casadas Hablo con la figura del hombre ¿Usted me está escuchando mujer? Dígame amén Por favor mujer Sea papá Sea el novio Entonces En María Que fue la madre de Jesús Podemos entender ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito de Dios Respecto a su relación espiritual Y respecto a la relación Con el hombre varón? Porque estas dos cosas Fueron quebrantadas A causa del pecado De Eva Y de Adán ¿Hay alguien conmigo? Entonces ¿Cuántos quieren Escuchar lo que Dios Tiene para usted? ¿Qué? No, así yo no voy a predicar nada ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? ¡Qué! Génesis capítulo 2 Versículo 18 Dice Y el Señor dijo No es bueno que el hombre Este solo Le haré una ayuda Idónea Le haré una ayuda Idónea ¿Cuál fue la función Principal que Dios Le dio a la mujer? ¿Cuál? ¿Ser ayuda? Eso No demonia Dice la profeta No lo dije yo Dice Y de la costilla El Señor Dios Había tomado del hombre Que había tomado del hombre Formó una mujer Y la trajo al hombre Y el hombre dijo Vale anotar aquí Mujer Deja de estar diciendo Ay Señor Tráeme un hombre Dile Dios Llévame al hombre Que tú tienes para mí Y el hombre dijo Estas ahora Huesos de mis huesos Y carne de mi carne Ella será llamada mujer Porque del hombre Fue tomada Entonces fíjese Lo primero es que Dios Le da a la mujer Una función Es ser la ayuda Idónea Del hombre En la función De gobierno De administración Y de levantar Una familia De todas las cosas Que como hombres Tenemos responsabilidad Porque yo le estoy hablando A hombres responsables Hombres de autoridad Hombres de gobierno Hombres que administran Hombres que prosperan Hombres Dígame ¿Hay algún hombre aquí? Perdón Ah bueno No eso hay que preguntarlo Hoy en día Porque ya no Entonces ¿Qué pasó a causa Del pecado? Se rompe la relación Del hombre Y la mujer Con Dios Pero se quebranta La relación De la mujer Con el hombre Y el propósito Divino En la mujer Entonces Hoy en día En vez de la mujer Ser ayuda Es enemiga Del hombre Se lo dice Un pastor Que lleva 12 años Atendiendo Citas Matrimoniales Y cuando Tienen problemas Lo primero Que yo veo Es que no hay Una alianza No hay un equipo Entre el hombre Y la mujer Sino lo primero Que yo veo Es que el hombre Lo que el hombre Manifieste Esta es mi peor Enemiga Y la mujer En su corazón Cree Que su peor enemigo Es el marido Del hombre Que Dios le dio Hay alguien Aquí Conmigo Se durmieron O les entró El primer turuco Así que quedaron Seguimos Entonces ¿Por qué pasó esto? Porque la mujer Pecó Dijo Pablo No fue el hombre El que fue engañado Por Satanás Fue la mujer Eso lo dijo Pablo El error del hombre ¿Cuál fue? Dejar Que la mujer Fuera engañada Porque Adán Escúcheme Adán tenía una orden De Dios Vas a administrar El huerto Y todo lo que te doy Y a ti Adán Te doy la orden De que vigiles De que cuides De que de este árbol No coman Y Adán Le dio la orden A Eva Porque cuando el diablo Viene a A embolatar a Eva Eva le dice No, no Dios dijo Que de ese árbol No podemos comer ¿Por qué Eva dijo? Dios dijo Porque Adán Le dijo a Eva Mira Eva Dios Me dijo Que de ese árbol No podemos comer Dios está buscando Hombres que sepan Escuchar la voz de Dios Y que sepan Hablar de parte De Dios ¿Hay algún hombre aquí? Pero Eva Fue embolatada Por el diablo Se puso a hablar Se puso a hablar Más de la cuenta Cuando una mujer Se pone a hablar Más de la cuenta Se embolata ¿Sí o no? En las muchas palabras No falta el pecado Dice la Biblia Y Eva come Y a lo que come Entra el pecado En ella Y ahí empieza La naturaleza carnal De la mujer Que yo creo Que ahí nace El espíritu De Jezabel Y viene Y manipula A Adán Y yo no me imagino Que tuvo que hacer Eva Para convencer A Adán De que desobedeciera A Dios Y comiera Como ella quería Que él comiera ¿Usted me está escuchando? Ahí se quebranta Todo Y mire Mire de donde viene La herida Que hay hoy En el hombre Hacia la mujer Y la herida Que hay en la mujer Hacia el hombre Porque hoy Es bien difícil Que usted vea Matrimonios Donde sean amigos Donde sean compañeros Donde sean un equipo Siempre hay una herida En el corazón Del hombre Hacia la mujer Porque la mujer No le obedece La mujer No le respeta Al hombre No le estoy hablando A ustedes Estoy hablando A las mujeres De por allá del mundo Ustedes son mujeres Divinas Preciosas Dulces Hermosas Y el hombre Y el hombre No trata bien A la mujer No la honra No la levanta No la ama Menos mal Aquí todos los hombres Aman a su mujer Espectacularmente Profeta Yo tengo un secreto Para el matrimonio Si tú quieres Un matrimonio feliz Cómprale a tu mujer Por lo menos Dos pares de zapatos Y dos carteras nuevas Y dos carteras nuevas Al mes Entonces mire De donde viene Está conmigo Génesis 3.11 Y dijo Dios Le pregunta Adán Cuando peca Dice Quien te ha dicho Quien te ha hecho Saber que estás desnudo Has comido Del árbol Del cual Te mandé Que no comieras Y el hombre Respondió La mujer Que tú me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí O sea Dios llama Responsabilidad Al hombre Y el hombre Le echa la culpa A la mujer Dice La mujer Que tú me diste Ahí en Eva Se creó una herida En el corazón De Eva Porque Hace falta Tener pantalones Para que yo Como hombre No entienda Que la responsabilidad De lo que pase En mi hogar Así sea culpa De mi esposo Porque ella está Cometiendo una falla El que tiene La autoridad Tiene la responsabilidad Usted me está Escuchando Entonces Y yo lo veo En las oficinas Cuando atiendo Es que mi mujer Esto Es que mi mujer Lo otro Es que mi mujer Aquello Es que mi mujer Tal Es que mi mujer Si tu mujer Es como es Porque tú permitiste Que ella fuera así Y porque tú Ocasionaste Que ella fuera así Y porque El que crea La atmósfera espiritual El es tú Y el que trae La bendición O la maldición Eres tú Me está oyendo Algún hombre Aquí por favor Esto no es un Salminario de hombres Pero esto es Palabra de Dios Entonces se crea La herida En el corazón De la mujer Pero ya el hombre Estaba herido Porque la mujer Desobedece Y le manipula Para que haga Lo que ella quiere Si señor Como dicen A la borranquillero Cada chonchita Tiene su choncho El pecado Porque viene Por escuchar La voz Equivocada Por eso Creo yo Que la mujer De hoy Necesita someterse A la voz De Dios A la voz Que viene A través De la autoridad Y cuando eso Sucede Se eliminan Todos los sentimientos Porque Eva Pecó Dice Porque cuando Eva Vio Que el árbol Era bueno Para comer Deseable Bueno Para alcanzar Sabido O sea Eso lo que tentó Fueron los sentimientos El alma Yo estaba Me invitaron A dar una conferencia A una empresa Y cuando terminamos Yo di Las recomendaciones Hablé Esto y lo otro Y una de las cosas Que le recomiendo Es que tienes Mucha mujer Trabajando aquí Necesitas equilibrar Un poco Mete por lo menos Dos o tres hombres Porque aunque Están preparados Aunque son inteligentes Se dejan llevar Por muchas emociones Y hay una parte De la empresa Que necesita gobierno Hay una parte De la empresa Que perdóneme No se ofenda Pero hay mucha Hormona femenina Y necesitan por lo menos Dos o tres hombres Que equilibren La balanza Para que siempre Haya una balanza Tanto la mujer Es necesaria Pero el hombre También es necesario El problema de hoy No es que la mujer Haga o deshaga El problema es que Hay un desequilibrio Usted me está escuchando Y hemos llegado Tanto a ese desequilibrio Que hoy La iglesia Es gobernada por mujeres Esta no Yo quiero que tú sepas Que en esta iglesia Hay autoridad Hay hombres Que administran Que gobiernan Y que honran A la mujer Y le dan su puesto Porque el hombre espiritual No es el que tiene A la mujer pisoteada El hombre inteligente Es el que entiende Que entre más Exalte a su mujer Y más la levante Más Dios lo levanta a él Porque la Biblia dice Que el hombre Es la corona de Dios Pero la mujer Es la corona del hombre Yo soy la corona de Dios Diga algún hombre Amén Por lo menos Pero mi mujer El que vea a mi mujer Me vea a mí Yo como quiero saber Cómo está el estado espiritual De un hombre Yo no veo al hombre Yo veo a la mujer Cuando yo veo a la mujer Alegre Cuando yo veo a la mujer Feliz Cuando yo veo a la mujer Elegante Cuando yo veo a la mujer Enimada Cuando yo veo a la mujer Yo digo Ese hombre Está metido con Dios Ese hombre Está en bendición Alejandro Estás en bendición Una cara de felicidad Que tiene Alejandro No sé por qué Amén o no amén Entonces ¿Qué pasa? Yo creo Que ahí Entró el machismo A la humanidad Y entró el feminismo A la humanidad Entonces El machismo Es la herida del hombre Que dice No yo así Soy el que mando Yo así Yo el que digo Cómo se hacen las cosas Usted se calla Usted se somete Usted hace lo que yo diga Y eso trajo Un desequilibrio Que lo que hizo Fue que Se levantó Toda esa Toda esa idiosincrasia Del abuso A la mujer Del maltrato Yo tengo dos niñas Y yo te digo algo Ellas se van a casar Con sus esposos Ellas se van a casar Con sus esposos Pero Yo me he puesto A pensar así Imaginándolo Y yo le he dicho Oye ¿Qué tal que Algunos de estos esposos De mis hijas Les levanten la mano O me venga una niña Aquí con un morado Algo Se me acabó El pastorado Pastor de iglesia cristiana Asesina Asesina No, no Eso no va a pasar Pero tú ¿Qué harías? Si te llega Verónica Ya Papi Que te me pegó Le echo gasolina Lo prendo Alejandro ¿Tú qué harías Que Nicole te llegue En 20 años? Papi Entonces Hombre que está aquí Escúcheme ¿Usted quiere que Dios Lo bendiga? Honre a su mujer Honre a la mujer La mujer Representa A la iglesia ¿Qué cosa Más sagrada Hay para Cristo Que su iglesia? Tanto Que murió Por ella Usted me está Escuchando Entonces Si tú maltratas A tu mujer O a la mujer Sea tu hermana Sea tu tía Sea tu mamá O a tu hija Yo quiero que sepa Que te estás metiendo En un problema Con Dios Directamente Usted me está Escuchando Vea Hasta las empleadas Que ayudan en mi casa Yo las trato Honrosamente ¿Me puedes hacer el favor? ¿Me puedes traer Esta comida? ¿Me puedes ayudar Con esto? Porque ellas merecen Honra ¿Por qué? Porque son mujeres Dígame la mujer Amén Por lo menos Los hombres están Atragantados Pero la mujer Ayúdenme Entonces fíjese Fíjese aquí Entra el machismo Entra el feminismo Entonces ¿Qué pasa? Por el machismo Entra el feminismo Pero ni el machismo Ni el feminismo Es la solución La solución Es traer El diseño Original de Dios Entonces El feminismo Dice Las mujeres Podemos Las mujeres Somos independientes Mentira Si a mí Se me sientan En mi escritor Las mujeres Que están solas Aquí Que tuvieron Un matrimonio O algo No le dicen A las más jóvenes Cuida tu matrimonio ¿Cuánto? Me dicen a mi pastor ¿Cuánto daría yo Por tener un hombro Sobre el cual recostar? Porque es que fíjate Hay un misterio En la relación De Cristo Y la iglesia Y el hombre Y la mujer Y es que la mujer Siempre necesita Estar bajo cobertura Fíjate que Dios Le dijo Y dejará el hombre A su padre Y a su madre No dijo la mujer Dejará a su padre Y a su madre La mujer Nunca puede quedarse Sin cobertura Del hombre El hombre Si El hombre Cuando sale De la casa Eso es feliz Alegre Pero la mujer Cuando sale Siente que Se le desprende Algo No te pasó Mujer Cuando te casaste Que a la semana Estabas llorando Porque querías Devolverte a tu casa Repítalo Repítalo Profeta Que por eso Es que Eva Es atacada Por Satanás Estaba sola ¿Dónde estaba Adán? Sigue dejando A tu mujer sola Hombre No le hables No le des cobertura No la trates Con cariño No cubras el espacio Si estás dejando Un espacio vacío Alguien lo va A ocupar Así sea el que Le trae el periódico Pero alguien Lo va a ocupar Bueno sigo adelante Vamos a ver Si me dejan Predicar Ahora ¿Qué pasa? Mire ¿Qué pasa? Dice Dice Y aquí Concebirás En tu seño Y darás a luz Un hijo Mire como Dios Redime todo este asunto Y le pondrás Por nombre Jesús Jesús Y este será Grande Será llamado Hijo del Altísimo Entonces ¿Qué hace Dios? Fíjese La Biblia dice Que lo que no se pudo hacer Con el primer Adán Lo hizo El segundo Hay el postreo Si me explico Entonces La posición La posición de la mujer O el diseño original De la mujer Quedó quebrantado Del hombre también Quedó quebrantado Y dice Dijo Dios Que Dios Maldijo la tierra Maldijo la serpiente Y también lanzó Una maldición Sobre la mujer El deseo El deseo tuyo Será para tu marido Y él se enseñoreará De ti Y dice que la tierra Fue maldita ¿De dónde fue hecho El hombre? Diga de la tierra Dígale otra vez De la tierra Entonces Jesús No podía Ser Formado Como el primer Adán Porque la tierra Estaba maldita Entonces Dios se diseña Una idea Para redimir No solamente La posición De la mujer Sino la maldición Que había Y el Dios Santo Que crea Los cielos Y la tierra Dice que Nace De mujer De la mujer Para redimir El pecado De la mujer Y para Darfi Yo no sé Si alguien Me está agarrando Lo que Dios Está hablando Aquí Para Posicionar La iglesia En la situación Correcta Porque hasta Ese momento No había Iglesia Usted me está Escuchando Y Y en María Se cumple Lo que debe Ser la iglesia Y lo que debe Ser la mujer Usted me está Escuchando Me escuchó O no me Escuchó Entonces Que pasa Que María Fue la mujer Que vino A ser Preñada Por el Espíritu Que vino A engendrar Lo sobrenatural Lo que viene De Dios Pero no La iglesia No puede Engendrar Ni parir Lo que viene De Dios Las cosas Del reino Si primero No se deja Preñar Del espíritu Y ninguna Mujer Va a poder Caminar En el diseño De Dios Si no le dice Si a la voz De Dios Se necesita Una iglesia Que camine Bajo la sombra Del espíritu Para que pueda Crear Lo que Dios Quiere que cree Y se necesita Una mujer Que no como Eva Que se dejó Guiar Por la voz Por lo carnal Sino una mujer Que entienda Que debe estar Bajo autoridad Bajo la autoridad De la palabra Bajo autoridad De Dios O bajo la autoridad Delegada De Dios Que es a través De tu hombre Está clarito Ya Se arregló El problema Romanos 5 18 Así pues Tal como Por una Tragresión Resultó Resultó La condenación De todos Los hombres Así también Por un acto De justicia Resultó La justificación De vida Para todos Los hombres Porque así Como por la Desobediencia De un hombre Adán Los muchos Fueron Constituidos Pecadores Así también Por la obediencia De uno Los muchos Serán Constituidos Justos La iglesia Y la mujer Que caminará En la voluntad De Dios Que caminará En los Sobre Es la que Entiende Que en Cristo Solo En Cristo Jesús Suposición Ha sido Redimida Ya no es más Ya no estamos Más bajo Maldición Ya no estamos Ya la mujer No es más La despreciada Ya la mujer No es más La menos Porque están En esa lucha Y le decía Hoy hay una lucha Entre la mujer Y el hombre A ver quién Manda más A ver quién Gana más A ver quién Tiene la autoridad A ver quién Cordón de tres Dobleces No se rompe Fácilmente Esto no es una Cuestión Si el hombre Es más O es menos Esto es una Cuestión De identidad El hombre Que tiene Identidad No tiene Que abusar De la mujer Y la mujer Que tiene Identidad Se complace En someterse A su hombre Y si Dios Está en el medio Mira no hay Ningún diablo Que pueda venir Contra ese matrimonio Y contra esa casa No me están Escuchando Uno derrotará A mil Y dos derrotará A diez mil Denle un aplauso A Dios Se lo puede dar Eso representa La iglesia Porque Dios Estaba llevando A María A la dimensión Del espíritu María Nunca había Tenido una experiencia Con el espíritu Pero lo que venía Ahora era Llevarla A una dimensión Del espíritu Hay gente Que dice Que camina En el espíritu Que dice Que camina En fe Pero sus confesiones Son de temor Sus actos Son de duda Sus reacciones Son de temor Son de duda Son carnales Son como Eva Dios está buscando Una iglesia De fe Yo dije Que Dios Está buscando Una iglesia De fe Alguien dime Amén Por acá Una iglesia Que camina En el espíritu Una iglesia Que pueda ver En el espíritu María dice Y como será Esto Escúcheme No por una No era una Pregunta Dubitativa Era una Pregunta De emoción Era una Pregunta Voy a ser Preñada Pero si yo No estoy Casada Es decir Si yo no estoy Casada Yo no puedo Ser preñada Pero si Dios Me dice Que voy a ser Preñada Si ser casada Algo va a tener Que hacer Dios Que es lo que Vas a hacer Y Dios Está abusando Esa iglesia No que vea Las limitaciones Para ver Como el milagro Va a pasar Sino que le pregunta Dios Como es que tú Quieres que se haga Esto Como es que tú Vas a abrir La puerta Como es que Antes que termine Este año Tú vas a cumplir Lo que me prometiste Aunque no lo haya visto Dios no necesita Dos meses Para hacer un milagro Dios necesita Dos segundos De alguien Que se ponga De acuerdo Con el cielo Y lo del cielo Va a bajar A la tierra Y yo quiero Declarar En el nombre De Jesús Que hoy Este fin de semana Alguien es preñado Por una palabra Del Espíritu Y vas a concebir Y aunque no deja luz Ya tú concebiste Hay gente aquí Que concibió Concebir Significa Que quedaste Preñado Una palabra Del Espíritu Hay una atmósfera Espiritual Que se está moviendo Yo no sé tú Pero yo me preñé Que hay un terreno Para esta iglesia Que hay un tiempo De multiplicación Que hay un tiempo De ensanchamiento Aunque el diablo Diga lo contrario Aunque tu billetera Diga lo contrario Aunque los contratos Digan lo contrario Aunque el médico Y el diagnóstico Diga lo contrario Hay una iglesia Es la iglesia Del último tiempo Como María Que digo Hágase conmigo Conforme A tu palabra ¿Cómo será esto Puesto que soy virgen? Soy virgen ¿Qué es ser virgen? Cero kilómetros La palabra virgen No significa El que no ha tenido sexo La palabra virgen Significa desconocido Entonces Todo aquello Que es desconocido Para ti En eso Tú eres virgen Entonces Dios Dios lo que está Trayendo Es una noticia María Mira Tú eres virgen Pero dejarás De ser virgen ¿Cómo va a ser esto? El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Porque toda iglesia Toda persona Que se deja preñar Del Espíritu Santo Prepárate Porque aquello Que no conocías Lo vas a conocer Aquella puerta Que no habías abierto La vas a abrir Aquel carro Que no habías manejado Yo le vengo A anunciar a usted Que usted ha sido virgen En algún área De su vida Hasta hoy Pero el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Van a venir Y te van a preñar Y lo que era desconocido Para ti Prepárate Porque lo vas a conocer Hay un ministerio Que no conocías Pero vas a entrar Hay una finanza Que no habías recibido Y era virgen En esa área Pero dejarás De ser virgen Johnny Hay un matrimonio Que tú no conocías Mujer Pero lo vas a conocer Hay un esposo Que no conocías Pero lo vas a conocer Hay un país Que no habías viajado Pero cuando lo pise Vas a decir Dios me dijo Que dejaría de ser virgen Hay un carro Hay una casa Que tú no habías comprado Pero cuando entres Tú dices Por la palabra Y por el Espíritu de Dios Ya no soy virgen Porque cuando el Espíritu Santo Viene Todas las cosas Son posibles Para Dios Yo le estoy hablando A la gente Que dejará Ey, ey Hay gente aquí Que va a dar una ofrenda Que tú eras virgen En ese nivel de ofrenda Usted me está escuchando ¿Cómo va a hacer esto? Si soy virgen Dice El poder del Altísimo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá La iglesia que Dios quiere Es la iglesia Que está cubierta Por la sombra del Altísimo Cuando la sombra del Altísimo Te cubre Lo que antes te hacía daño Ahora no se puede ni acercar Lo que antes te atemorizaba Ahora tú lo vas a perseguir Lo que antes te afligía Ahora tú lo vas a reprender Y lo vas a dominar ¿Hay alguien aquí? Dile al de al lado Vas a dejar de ser virgen Hay cheques que vas a firmar Que tú nunca habías firmado Y vas a salir de esa virginidad Yo voy a perder mi virginidad Antes que acabe el año En muchas cosas Claro hay algo En que los hombres Nunca perderemos la virginidad Los hombres me entendieron No hay que explicarlo ¿Verdad? Ah bueno Respondiendo el ángel El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso Los Por eso Los santos Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Si escucho eso Es el poder del Altísimo Te cubrirá Entonces Los santos Que nacerá Lo que vas a parir No va a ser cualquier cosa Tiene un nombre Dice Será llamado Hijo del Altísimo Su nombre Será Jesús Entonces La iglesia Que Dios está buscando Es la iglesia Que se deje preñar Por la sombra Del Altísimo La palabra Dice Serás investida La palabra Sombra Es Episquiaso Episquiaso En griego Que significa Investir Con influencia Sobrenatural Dile a alguien La influencia Sobrenatural Te va a cubrir Más te vale Que le digas Bueno Dilo tú Dile La influencia Sobrenatural Me va a cubrir Entonces Es Cuando el Espíritu Santo viene Él te cubre Con una Influencia Sobrenatural Lo cual Te capacita Para empezar A hacer Cosas Que antes No se podían Hacer Para empezar A concebir Cosas Que antes Tú ni siquiera Podías concebir Es que hay gente Que no da luz No porque no puedes Que ni siquiera Puedes concebir Ni siquiera Puedes creer Que eso va a pasar Si tú no crees Que va a pasar Cómo va a pasar Nada Usted me está Escuchando Entonces María Le dicen Que va a pasar Algo absurdo Algo desconocido Tú imagínate El rollo Que tuvo María Con José La pastora Malena llegó Estoy embarazada Como así Si llevamos Tres meses Que estamos En ayuno Total De todo No es que el Espíritu Santo Me preñó Eso pasó Con María Nada más Fue la única La que iba a ser Redimida Usted me está Escuchando mujer Aquí Me escuchó O no me escuchó Entonces dice Primera de Corintios 15 45 Así también Está escrito El primer hombre Adán Fue hecho Alma viviente El último Adán Espíritu Que da vida Por eso La única La única Solución De la iglesia Y de la mujer Es dejar De caminar En la naturaleza Adámica Y la naturaleza Deba Que es La naturaleza Carnal Por eso Dice la Biblia Que el matrimonio Es aflicción A la carne No al espíritu O sea Un matrimonio Carnal Es un matrimonio Que no va a cumplir Los propósitos De Dios Ni va a ser Un equipo Ni va a conquistar Batalla Ni va a ser Un matrimonio Lleno de aflicción Dígame alguien Algo por favor Dice pero el segundo Adán es espíritu Que da vida Sin embargo Lo espiritual No es primero Sino lo natural Y luego lo espiritual El primer hombre Es el de la tierra Terrenal El segundo Es el del cielo A que hombre Están imitando Tú Adán O a Cristo Como es el terrenal Así también son Los que son Terrenales Y como es el celestial Así son también Los que son celestiales Y tal Como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen Del celestial Dios está buscando Una mujer Y una iglesia Que entienda Que tiene que manifestar No la naturaleza Carnal Sino la naturaleza De aquella iglesia Que es investida Por la influencia Sobrenatural Y empiece a parir Cosas sobrenaturales Y cuando tú empieces A parir De lo sobrenatural La gente te va a decir Que fue lo que pasó Oye como compraste Ese carro Oye como levantaste Esa empresa Oye como restauraste Tu matrimonio Oye como llenaste El jumbo Con dos mil personas Oye como están sucediendo Esos milagros Tú le vas a decir Es que eso ahora Es lo natural Porque la influencia Sobrenatural Del Espíritu Santo Me ha investido Y todo lo que sale De mí Viene del altísimo El fruto Que vas a dar El fruto Que vas a dar La gente va a decir Ese es Jesús Pregunta a las cinco personas ¿Cómo es el fruto Que estás dando ahora? ¿Aló? ¿Aló? Entonces Si estamos hablando De la mujer Y de la iglesia ¿Cuál entonces ¿Cuál entonces Es el secreto Para la mujer hoy en día? ¿Mujer quieres Que te dé el secreto? Viste Las de aquí ¿Mujeres quieren Que les dé el secreto? ¿Quieren que les dé el secreto? La mujer O la actitud De la mujer De hoy en día La mujer cristiana Pues Es la que dice Sí al Espíritu Es la que dice No a lo carnal Es la que dice Sí a la voz De Dios Y sí a la voz De su hombre Perdón Y sí a la voz De su hombre ¿Por qué? Porque debemos Respetar el principio Hay un principio Que se llama El principio Del lugar De origen Los animales Salieron de la tierra Y en la tierra Tienen que perder Si no Si se meten Al agua Y se mueren Los peces Al agua El pece Que se quiere Pasar a la tierra Se mueren Las mata Los ha sembrados En la tierra Que se ha arrancado La tierra Se mueren El hombre ¿De dónde salió? De Dios Y sopló Dios Hombre que estás aquí Tú quieres resolver Todos los problemas Las situaciones Que no has podido resolver Vuelve a tu esencia Vuelve a tu lugar De origen Vuelve a la presencia De Dios Y fue el hombre Un ser viviente Dice cuando Dios Sopló sobre él El aliento De vida Los hombres Que estamos aquí Hemos entendido Que necesitamos Recibir del soplo De Dios Día y noche Todos los días Dígame algún hombre Amén por favor Usted necesita Habitar en la presencia De Dios Gracias Santiago Por decirme amén Porque hay un pocotón Que no dijeron nada Por eso el hombre Que se aparta de Dios Está muerto Tienes que volver A tu lugar Y el lugar De origen De la mujer ¿Cuál es? La costilla ¿Cuál es el mejor Lugar El lugar En el que una mujer Se siente más feliz Contente Y segura Cuando está En costilla Sea el papá Con su bebé Sea el padre Grande con su hija Sea el abuelo Con la niña Sea el esposo Con la esposa De la costilla Saliste Necesitas estar Bajo cobertura A mí me sorprende Profeta Me ha ministrado Mucho El ministerio La profeta Y la profeta Marcela Tienen una opción Tremenda Tienen una revelación Tremenda Tienen una autoridad Tremenda Pero lo que yo Siempre veo En las mujeres Que ministran Es como está Su honra Hacia el hombre Porque hay profetas Por ahí No es el caso Tuyo Pero hay unas Por ahí Que llegan Y dicen Yo soy profeta Y lo que viene Es a traer Una palabra De Dios Y quieren Es que el hombre Obedezca Todo lo que ella Dice Y cuando llegan Ese estilo De mujeres Donde a mí Se chocaron Con una pared De concreto Porque mujer Si tú tienes Un hombre Que es espiritual Entiende algo Mujer Estás aquí Estás oyéndome Entiende algo Los oídos De tu hombre No fueron diseñados Para recibir órdenes Y la mujer Por su naturaleza Y por su herida Lo que más Le da al hombre Son órdenes No es lo mismo Escúcheme esto Es una cuestión Tan tremenda No es lo mismo Que tú le digas A tu esposo A tu papá A tu marido Están comiendo Me pasas la sal Por favor Aquí tú le digas Pásame la sal Ya ya Dijiste lo mismo Pero bajo Otro espíritu Y la mujer No ha entendido Eso El día Mira El día Que tú entiendas Eso Ese hombre Va a caer rendido A tus pies Mi esposa Lo sabe Y es Yo la amo La adoro Pero cuando ella Empieza a darme órdenes A mí algo Se me ponen Unos tapones Aquí Que me dice Oye Iván No estoy oyendo No y de verdad Es como si Los oídos Se me Pregunta Estaba María En un problema Con José Su hombre Si o no Pregunta Dice la Biblia Que María Trató de convencer A José Para que él Entendiera No Que dice la Biblia Que fue lo que pasó Dice que un ángel Se le apareció A José Y le habló Y le dijo No la dejes Porque eso Que está en su barriga Lo hice yo Ella no fue de Ablúteras Ni nada de eso No la dejes Y cuando José Se levantó Le dijo María Tranquila Yo no te voy a dejar Vamos a hacer Lo que Dios dice Pero hoy la mujer Quiere hacerle entender A través de la cantaleta Y de la manipulación Al hombre Que tiene que hacer Lo que Dios dice Cuando es Dios El que tiene que hablarle Al hombre mujer Tú no lo vas a hacer entender No hay manera Pregunta Mujer Has hecho Has tratado De hacer entender A tu hombre Y ha entendido No ha entendido nada La cosa ha empeorado Porque cuando al hombre La mujer le quiere dar orden Es algo en el hombre Que dice Ahora te friegas Y menos lo voy a hacer Si o no mujer Si o no Si o no Es más La Biblia habla Fíjate este misterio Tan grande La Biblia no habla Del hombre que es cristiano Y la mujer que es impía La Biblia De la mujer que es cristiana Y su hombre es impío Y dice ¿Cómo te lo vas a ganar? Dice Con una conducta Decorosa Dice Para que los que no creen Se han ganado Sin palabras Deja de hablar tanto Actúa más Tú sabes Tú sabes Cómo yo veo Cómo está un matrimonio Cuando voy a una reunión A una fiesta Yo veo Cómo la mujer Le habla al hombre Yo veo Cómo lo mira Esto está tostado Cuando la mujer empieza Vámonos No tenemos que ir Mira Coge esto ¿No ha entendido? Yo le llamo Las Yo le llamo Las Las bipolares Del evangelio Claro Porque duran Tres años Ayunando Orando Y cuando Dios Les da al hombre Lo recontramatan Lo acaban La iglesia No va a cambiar Hasta que no hay Una conciencia Los pastores Que están conmigo Saben O las pastoras O sea Ustedes Yo quiero Yo quiero Hacer una aclaración Aquí Yo honro A las mujeres Las exalto Las amo Les doy su lugar Las promuevo En el ministerio Tú sabes Que hay iglesias Donde cogen Lo que dijo Pablo Pablo dijo Yo no permito Que la mujer hable En la congregación Eso dijo Pablo Eso no es una doctrina Eso fue a causa De que hubo un momento En el ministerio de Pablo Que se levantó Un espíritu de Jezabel Y de desorden Y de cantaleta A la mujer Que Pablo dijo No, 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 no Esto lo vamos a hacer Es que la mujer se calle Pero esa no es la solución Porque yo creo Que la mujer Es un complemento Dentro del diseño De Dios Para también Ser, ser Ayuda para el hombre Y ayuda No es que te calles Ayuda es que hables De parte de Dios Usted me escuchó Mujer Usted me escuchó Pero ellas saben Que cuando yo estoy En una reunión O algo Y yo veo Como tratan A sus maridos Yo eso no lo permito Eso yo no lo permito Y coja al hombre Le dije Si tú vas a dejar Que Satanás Se meta en tu hogar Avísame Porque el que no gobierna Su casa No puede Gobernar la iglesia No puede No puede No puede No puede No se puede Entonces ¿Cuál es la solución? Vamos a ver Vamos a terminar aquí ¿Alguien ha aprendido Algo hoy? Sí ¿Alguien está atarugado? Levanten todo el mundo La mano Sí Dile al lado Soy origen Pero la voy a perder Rapidito Efesios 5 22 Dice Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor ¿Como a qué? Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén a sus maridos En todo Dice Y maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Y dice Colosenses 3 18 Con esto cierro Casadas Estén sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Dile a alguna mujer Te conviene Maridos Amad a vuestras mujeres Y no se hay Ásperos con ellas Entonces mira El desorden Del pecado Que trajo Que los hombres Son unos ásperos Con las mujeres Hoy el hombre Ya cuando va a enamorar Una mujer Ya no hay La galantería Ya no hay La honra Ya no hay El respeto Ya no hay Ahora es A lo americano Te invitan a comer Y fíjate y fíjate O sea Que miserableza La de ese hombre O esos hombres Escúchame Esos hombres Que trabajan Esto Ese sueldo Es tuyo Y este sueldo Es mío Oye no seas Tan desgraciado Y cuando la sacaste De la casa Del papá No le dijiste En el altar Te amaré Toda la vida Te haré feliz Por eso Los que yo caso Le dije ¿Dónde están Los patos? Y le dije Enmárquenlos Y péguenlos En el cuarto Para que nunca Se les olvide Lo que prometieron En el altar Yo un día entendí Que entre más Yo bendijera A mi esposa Y a mis hijas Más Dios me bendecía Y así ha sido Todo lo que me gano Con el sudor De mi lengua Mira Alex Nos fregaron ¿Qué debemos hacer Amarlas como Cristo Amó a la iglesia? Vea No hay hombre Que pueda hacer eso A menos Que sea investido Por la influencia Sobrenatural De Dios Un día Yo me acuerdo Estábamos recién casados Dos, tres años Y yo iba Llegando al apartamento Y mi esposa Hizo algo Yo no me acuerdo Pero yo la iba a matar O sea ¿Algún hombre Le ha pasado Eso alguna vez O sido yo O sea Yo la iba a matar Yo me imaginaba Y yo iba Por el camino Una cuadra Diciendo Cuando abra la puerta Le voy a decir Y como me conteste Que le hago esto Y ahora se friega Y la Si el único carnal Aquí soy yo Y cuando Subí la escalera Y tocó el timbre Hubo algo Literalmente algo Que el Espíritu Santo Hizo Así Y sentí Una misericordia Yo dije Esto es el diablo Que me está confundiendo Y ahí Dios Me enseñó Que la primera oveja Que hay que pastorear Son nuestras esposas Mire Yo veo Yo veo a mis dos hijas Que son chiquitas Son pechichonas Son malcriaditas Quieren de todo Papi Papi Y son Son mi esposa Ella es igual Pero más grande Lo que pasa es que Estas me piden Una American Girl Ella me pide Una casa nueva O sea Una cosa diferente Pero Son iguales A menos que seas Investido Por el Espíritu Santo Hombre que estás Aquí Ahora la mujer Mira esto Con esto voy a cerrar Porque ya las mujeres Me están mirando mal Las mujeres Estén sujetas A sus maridos Como al Señor Como al Señor O sea O sea Que cuando Alejandro Entra a tu casa Es como 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 Entra Jesús Doble ofrenda Para Ingrid Mujer tú me estás Escuchando O sea esto es Palabra de Dios Que lo repita Que cuando Alejandro Entra a la casa Es que Entra Jesús Ahora que estuve Con David y Diana Dije que lo iba a decir A la iglesia En un supermercado Párate Párate En un supermercado Diana se le perdió Se fue a otro lado Y es tanto El sentido De cuidado Y de protección Que tiene ese hombre Sobre su esposa Que literalmente Soltó todo lo que tenía Y corrió a buscarla Donde está Diana Donde está Donde está Era un estado De desesperación Hasta que no la tuvo cerca Mi amor Estás bien Si mi vida estoy bien Y le dije David Cuando vuelvas a Barranquilla Vas a enseñarle a los hombres Porque tienes una autoridad De mostrar a Cristo En tu casa Tú eres Jesús En esta casa Claro Alejandro Fíjate Cuando Ingrid Ve a Alejandro Dice Ahí viene Jesús Pero cuando Alejandro Ve a Ingrid Dice Voy a amarla Como Cristo Amó a la iglesia La pregunta Que yo no quiero Que nadie me responda Hombre que estás aquí Cuando tú ves A tu mujer Tú entiendes El misterio Del amor De Cristo Hacia la iglesia Que la amó tanto Que murió por ella O sea Tú entiendes Eso Dice El que cuida A su mujer A sí mismo Se cuida El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Yo te invito Hombre que estás aquí A que tú Honres Ensalces A tu mujer A que tú La tengas Elegante A que tú La tengas Bien cuidada A que tú Le des cobertura A que tú La ames A que tú La cuides Espiritualmente Emocionalmente Que sea fiel Que financieramente También Tú no sabes Lo importante Para una mujer Que es que el hombre Le dé cobertura Financiera Tú no sabes Lo importante Hay unas que me salen Super espiritual No eso a mí No me importa Mentira Mentira Entró la pobreza Y se fue el amor Por la otra ventana Entonces claro La mujer Que no se siente Amada Respetada Cuidada Lo manipula Con el sexo Le pone candado ¡Taki! Lo que tú Lo que tú No entiendes Es que hay 40 Allá afuera Esperando a que tú Le pongas candado Para ella abrirle La puerta Y gratis Y es así Es así Papito Mamón Lo que tú quieras Mi bebé Mi cosa Como al Señor Como al Señor Como al Señor O sea Yo te invito mujer Ahora escúchame esto La herida de la mujer No es con su esposo La herida de la mujer Es con el hombre Hay un Hay un grado De deshonra Del hombre Hacia la mujer Que no la trata No Yo no Yo no pudiera Maltratar a mis hijas No puedo No puedo Lo único Que me provoca Es Abrazarlas Pechicharlas Las corrijo Las corrijo Soy Con un amor Excelente Pero cuando hay que Corregirlas Yo no dejo Que mi esposa La corrija Soy yo La autoridad Yo no Yo no me imagino Maltratándolas Yo no me imagino Llenándolas De amargura Un día Recién casado Estábamos Con un profeta Y me dijo Algo tremendo Me dijo Tú amas A tu mamá En esa época Mi esposo y yo Estábamos Teniendo unas discusiones Y él me dijo Algo Tú amas A tu mamá Y dije Claro Harías cualquier cosa Por tu mamá Yo sí O sea La amas Demasiado Yo sí Pudieras amar A tu esposa Así como amas A tu mamá Ahora yo te invito Mujer A que Tú le pidas A Dios Que restaure En tu corazón La imagen Del hombre En últimas Lo que se dañó No fue la imagen De tu esposo Como tal La imagen De la paternidad Nunca Dios Diseñó a la mujer Para que saliera De cobertura Dejará el hombre A su padre Y a su madre No la mujer Y se unirá A su mujer Tú necesitas Estar bajo cobertura Y lo que ha pasado Yo sí digo Que es culpa De nosotros Los hombres Que nosotros Los hombres Somos los que Establecemos La dirección Somos los que Damos seguridad En el hogar Somos los que Establecemos La regla Somos los que Traemos la bendición De Dios La mujer La administra La mujer Hace que la bendición La mujer sabia Edifica su casa La necia La destruye Pero es Alguien me está Escuchando aquí O se durmieron Es responsabilidad De nosotros Los hombres Poder traer Eso de Dios A la casa El mejor lugar La seguridad Más grande Para una mujer Es sentirse En su edén ¿Cómo era el edén? ¿Cómo era el edén? Estaba con un hombre Al lado de su hombre De la costilla Bajo la presencia De un hombre Dirigido por Dios Y tenía Todo seguro Lo más Lo que más Le da inseguridad A una mujer Es que Empieza a ver Escasez En su hogar Tú no ves Que cuando El hombre peca Lo sacan Del edén Y el hombre Va a la tierra Y se acostumbra Porque el hombre Fue creado en la tierra No fue creado En el edén Para el hombre Eso fue normal Pero para la mujer La sacaron De su lugar De confort De su lugar De origen Entonces Hombre que estás aquí No es importante Es muy importante Que tengas En un buen Casa Un buen apartamento A tu esposa Que las cosas Estén pagadas Que haya comida En el refrigerador Y si tienes hijos Ah Eso es una leona Que los hijos Tengan todo Que el colegio Este pagado Que haya para la leche Que haya para Usted me está escuchando Todo se quebrantó Cuando el hombre Se apartó De Dios Solución Solución Lo primero Tres cosas Lo primero Es que entendamos Cuál es el diseño Original Y yo te he hablado Rápidamente Cuál es el diseño Original O sea Que tu mujer Cuando veas a un hombre De hoy en adelante Tu sepas Que cuando tu veas A un hombre Tu estás viendo A la corona de Dios Desafortunadamente Por los errores Del hombre Y por las leyes Del hombre Sobre la mujer Hoy la mujer No ve al hombre Así Bueno En otra parte Pero las mujeres De esta iglesia Si ven Si ven A la corona Las mujeres De esta iglesia Es como Cuando ven a un hombre Es como si vieran A Jesús ¿Verdad? Pregunta Si Jesús Entra a tu casa Mujer Tu como le hablarías Pregunta Pregunta Si Jesús Entra a tu casa Y tiene hambre ¿Cómo lo atenderías? Si Jesús Te dice Mira mujer Llegué Necesito Una ropa Lita ¿Cómo tú Prepararías La ropa ¿Qué cara Le pondrías A Jesús? ¿Cómo le pedirías Algo Pásame la sal Señor Jesús ¿Será que Me puedes Pasar la sal Por favor Alguien aquí Ha escuchado Palabra de Dios Solución Número uno Entender El diseño Original Hasta que tú No ves Lo que está Derecho No entiendes Que estás Torcido Y hay muchas Mujeres Y hombres Que creen Que están Rectos Pero están Bien torcidos Hoy te he mostrado Lo que es Lo derecho Lo justo Delante de Dios Número dos Necesitas Cortar ya Esa separación Del Espíritu Santo Todo se dio Cuando se Separaron De Dios Pero número tres Para mí es lo más Importante Perdón El inicio De la sanidad De las heridas Porque es que tú Puedes entender El propósito Original Tú puedes El Espíritu Santo Pero si tú No perdonas Hombre Si tú no perdonas Toda la cantalidad Que tu mujer Te ha echado Mujeres Si tú no perdonas A tu papá El que te abusó El que te abandonó El que te dejó Abandonada El que nunca proveyó O el esposo Que te maltrató Que cometió adulterio Que se fue Si tú no perdonas Ahí no va a pasar Nada Lo más importante Que Jesús enseñó Cuando nos enseñó El Padre Nuestro Él enseña El Padre Nuestro Todas esas cosas Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Y nosotros nos quedamos Hasta ahí Pero después Inmediatamente Después Jesús Porque si vosotros No perdonáis Literalmente No podrán entrar Al reino De los cielos El perdón Para mí Es la llave Que abre la puerta A muchísimas Bendiciones Yo quiero saber Cuántos hombres Y cuántas mujeres Aquí Te pueden decir Adiós hoy Yo quiero que la sombra Del Altísimo Me cubra Es la única salida ¿Usted quiere? Póngase en pie Por favor Voy a orar Y le voy a pedir Escuchen Toda mujer Que esté aquí Escuchen Que después De haber escuchado Esto Sepa Que ha habido Problemas en su corazón Con el hombre Sea papá Sea hermano Sea esposo Sea novio Sea exesposo Sea Yo te voy a pedir Que pases al frente Yo quiero orar por ti Es la única manera Que el Espíritu venga Haz lo que quieras hacer Y derrama Dios Una nueva unción Sobre esta nación Ven aquí Ven así Más adelante Dile ven Espíritu Ven Ven Espíritu Ven Haz lo que quieras hacer Y derrama Dios Una nueva unción Sobre esta nación Dile abre los cielos Abre los cielos Dios De gloria Abre los cielos Dios Y caiga tu lluvia De gloria Dile, abre los cielos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Ven Espíritu ven suave Hombre y mujer te digo algo Hombre que estás aquí De ahora en adelante La próxima vez que tú quieras maltratar A tu esposa O a una mujer entiende esto Que Cristo Ejemplificó la iglesia en la mujer Y para él es lo más sagrado ¿Entiendes? Y segundo Si estás casado Imagínate si lo que has hecho con tu esposa Tú serías capaz de hacérselo a tu mamá No estoy siendo grosero Imagínatelo por un momento O sea Tú tratarías a tu mamá Como estás tratando a tu esposa O a tu hermana O a tu hija A ti te gustaría que tu hija Pasara lo mismo Que le ha pasado a tu esposa contigo Que le pasara Con sus futuros esposos Siempre que yo Desarrollo mi relación con mi esposa Siempre le digo Sabes que lo que tú y yo hagamos Eso le va a pasar a ellas Así que vamos Vamos a trabajar desde ahora Y tú mujer que estás aquí Levanta tu mano El Señor me dice Me dijo Sabes que pídele perdón a las mujeres Y yo vengo de parte de Dios Mujer De parte de Dios Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón En nombre de ese hombre Que te maltrató En nombre de ese padre Que te abandonó Vengo a pedirte perdón Te pido perdón Hija te pido perdón Por no haberte dado amor Por haberte maltratado Por no haberte dado Palabras de afirmación Por no haberte consolado Por no haberte dado provisión O alguna de ustedes Lo único que le dio Fue provisión Pero nunca hubo amor Nunca hubo identidad Nunca la determinó Como mujeres Vengo a pedirte perdón Mujer Por ese hombre Que te traicionó Por ese hombre Que te abusó Vengo a pedirte perdón En el nombre de Jesucristo Por ese hombre Que te golpeó Vengo a pedirte perdón En el nombre de Jesús Por ese hombre Que se fue con otra Y te sentiste herida Te sentiste menospreciada Te sentiste desvalorada Te sentiste menos Hoy vengo a pedirte perdón Y hoy vengo A afirmarte como mujer Que tú eres la niña De los ojos de Dios Que tú eres coheredera De la gracia De la vida Hoy vengo A decretar Sobre tu vida Que hay coronas Hoy vengo a decretar Que las lágrimas Que derramaste Por el sufrimiento Por el dolor Por el abandono Por la traición También derramarás lágrimas Pero por el gozo Por la alegría Por la restitución Que el Padre Trae sobre ti Y te digo a ti mujer Hoy Por el poder Del Espíritu Santo Que la imagen Del Padre Restaurada En tu corazón Que la imagen Del hombre Sea restaurada En tu corazón Levanta tus manos Padre en el nombre De Jesús Yo oro Por tus hijas Tus hijas Señor Oro por toda mujer Por todas tus hijas A esta hora Señor Tú eres el consolador Espíritu Santo No hay quien No hay quien pueda Consolar Más que tú No hay quien pueda Sanar heridas Mejor que tú No hay quien pueda Señor Quitar el dolor De los golpes De la vida Del maltrato Del abuso Que ya hayan sufrido A causa de un hombre Que no entendió Los propósitos de Dios Mujer Yo te bendigo Yo te bendigo Te bendigo Con favor Te digo Muy favorecida Eres tú mujer Seas tú bendita Seas bendito Tu vientre Seas bendito El fruto De tus manos Seas bendito Tu corazón Seas bendecido Tu hogar Seas bendecida Con la paz De Dios Seas bendecida Con abundancia Seas bendecida Con fuerzas Seas bendecida Con un hombre Que te ame Que te proteja Que te dé cobertura Seas bendecida Con la paz De Dios Seas bendecida Con la restitución En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y que caiga Tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga Tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga Tu lluvia De gloria Aquí Abre los cielos Abre los cielos Dios Abre los cielos Y que caiga tu lluvia de gloria aquí Pidamos perdón Eso no nos quita nada Eso nos añade muchísimo Muchísimo Como digo yo Hombre no es el que tiene dos o tres Es el que tiene una Y la tiene contenta Eso si es ser hombre Eso Vea 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 Con los pastores amigos Que son amigos míos Cuando tocamos el tema del matrimonio Todos siempre hemos estado de acuerdo Lo que hemos logrado tener un matrimonio estable Equilibrado Hemos estado de acuerdo Que lo más difícil no ha sido pastorear Iglesias de 500 De 1000, de 2000, 5000 personas Ha sido pastorear el hogar Es lo más complejo que hay Pero es el orden El que no gobierna su casa No puede gobernar la iglesia Y tu mujer Yo te pedí perdón Yo quiero preguntarte ¿Tú eres capaz de perdonar Al hombre o a los hombres Que te maltrataron? De verdad Yo sé que no es fácil Y perdonar no es olvidar Perdón Es una decisión Que libera tu corazón Del veneno Que tú quieres que él se tome Pero te lo estás tomando tú Te libera de eso Y número dos Abre las esclusas de los cielos Para que lo que Dios tiene para ti Pueda venir Padre yo bendigo cada matrimonio A esta hora Yo lo bendigo Señor Declaro que la bendición de Jehová Quebranta toda maldición En el nombre de Jesús Y te digo a ti Satanás Diablo mentiroso Que ha venido a robar Matar y destruir los hogares El corazón de la mujer El corazón del hombre El corazón de nuestros hijos Queda sin autoridad En el nombre de Jesús Te vas fuera Yo bendigo cada hogar Y declaro que son hogares prósperos Que son hogares bendecidos Que son hogares donde se quebranta La maldición generacional En ti y en mí Se quebranta el adulterio Se quebrantó la fornicación Se quebrantó la rebelión En los hogares Se quebranta la rebelión De los hijos Se quebrantan las generaciones Que se pierden En ti y en mí Se da Que comienza la bendición de Dios Y tú y yo levantaremos Generaciones bendecidas Levantaremos jóvenes Niños jóvenes Que serán gobernantes De acuerdo a la palabra de Dios De acuerdo a la presencia de Dios Tú y yo llevaremos nuestros hijos Al altar vírgenes Los llevaremos bajo la gloria de Dios Y veremos a nuestros hijos Y a nuestros nietos Levantar hogares Bajo la presencia Y bajo la poderosa palabra de Dios Si usted lo cree Diga amén 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 Bien Hoy por causa del seminario La profeta Ida Estuvo ministrando al comienzo Pero Esta fue la pildorita Del comienzo ¿Qué tal el inicio? Estuvo bueno el inicio La entradita Estuvo bueno Entonces El próximo servicio Viene la segunda parte del día Y en la tarde A las 5 de la tarde Tenemos doble porción Estará en el cierre Tanto la profeta Marcela Costa de España Como la profeta Ida Dios No se lo pierda No se donde nos vamos a sentar Pero Dios hará un milagro Iglesia Que la paz El favor La gracia de Dios Les acompaña